Buen día a todos, ya se encuentra con nosotros aquí el profesor Guillermo Almada Un segundito nada más Listo, ahora sí vamos a comenzar, vamos a proceder como lo platicamos anteriormente Solicitamos por favor nuestro turno directamente en la conversación del chat Vamos a iniciar primeramente con Jorge Víctor de Fox Sports Y enseguida por favor vayamos haciendo pregunta uno a uno Solicitando, levantando la mano en la conversación Entonces estamos listos, adelante Jorge Profe, buenos días, no sé si me escucha Sí, te escucho, sí, te escucho bien Bueno, la pregunta es saber si con las seis incorporaciones que ya se hicieron oficiales El plantel, es decir, no más bajas, no más altas Y lo que me lleva también a una pregunta más Dentro del terreno de juego yo sé que son condiciones diferentes Pero en cuanto al espacio que dejó Brian Lozano ¿Quién para usted es quien cubrirá ese espacio? Bueno, sí, buenos días primero Sí, hemos incorporado dentro de las posibilidades que ha tenido el club Y prácticamente hemos cerrado la posibilidad de incorporar nuevos jugadores Pero sí, repito, por la condición económica que estamos viviendo Que es complicada Pero estamos satisfechos y muy conformes con el plantel que tenemos Mantenimos casi toda la base que teníamos el año anterior Quizás hemos perdido particularmente en alguna posición importante en la cancha Por la lesión de Brian La de Ayrton que recayó un poco Y bueno, la ida de Eric Castillo también Pero bueno, estamos buscando un funcionamiento o una estrategia quizás distinta A ver cómo nos podemos adaptar Porque las fortalezas pasan de nuestro equipo, pasan por otro lugar hoy Distinta a la que teníamos en la etapa anterior Y bueno, analizando, trabajando y viendo cuál es la mejor, repito, estrategia que podemos plantear Siempre con la misma idea, ¿no? De tener un equipo protagonista, agresivo, que salga a buscar Bueno, todas las cosas que preguntamos siempre Pero vuelvo a insistir Ahí estamos analizando y viendo el nivel de los jugadores Para tratar de poner a los 11 que están mejor Adelante, Piti Bueno, quiero hablar De un poco un poquito de Hay un centro de la corrupción De estos jugadores de los 1020 Y el calendario de Santo Laguna Pues es un poco complicado Por los rivales Que va a iniciar el mismo Es para usted un reto Muy importante el enfrentar a estos jugadores Y sobre todo porque Prácticamente la primera parte de este Tornado es fuera de casa Bueno, para mí es una bendición Es una bendición y una motivación extra Digo, siempre medirse con los mejores Para nosotros es Es lo mejor que no puede suceder Así que, como le digo a los futbolistas Bienvenido sea el calendario que nos tocó Que siempre digo lo mismo También no depende de nosotros Y no depende de Este De un sorteo que no está dirigido Ni tenemos nada que ver Así que Muy enfocado ya en el primer partido Que es Cruz Azul Y después iremos Que esté continuamente así Pero vuelvo a insistir Este Es el mejor calendario que nos pudo haber tocado Y estamos muy confiados en el grupo que tenemos Así que Este Hay mucha motivación Ya después de El hecho de volver a competir Y obviamente cuando Supimos los Los rivales Este Obviamente que Que son importantes Pero confiamos muy Mucho Y plenamente en nuestro grupo Adelante Beto Profe Buenos días Antes que nada Gusto verte Igualmente Beto Son varias Preguntas No sé si Hacerlas de una vez Preguntarte por este Tema de que está muy próximo El inicio del torneo No sé qué tan saludable Lo consideren Que por los casos del coronavirus Por supuesto Y los temas que te ponían En la selección de Ecuador Profe ¿Qué hubo con eso? Bueno El aspecto sanitario Si bien Nosotros Este Aceptamos recomendaciones Y obviamente las cuidamos No somos La persona encargada Para Opinar más En profundidad de eso Porque repito No somos médicos Ni 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 conjuntamente con el Estado y gracias a Dios prácticamente no hemos sufrido contagios y bueno, también es sabido que es una bendición el complejo que tiene Santos que nos da muchísima amplitud para movernos todos y bueno, eso nos protege muchísimo a todos también. Bueno, quizás el golpe más duro lo recibimos al inicio cuando empezamos a hacer los controles del COVID que fueron aquella cantidad de contagios que también han servido como escudo por lo que nos dicen de los otros compañeros que no lo han tenido. Así que estamos tranquilos pero obviamente hay que seguirse cuidando y seguir las recomendaciones que nos hace la parte medicinal. Después lo de Ecuador, a mí me halaga que una selección tan prestigiosa como la de Ecuador en un país que trabajamos mucho tiempo, que se ve que algo dejamos y que nos tengan en cuenta permanentemente y que nos consulten para tomar las riendas de la selección ecuatoriana. Pero vuelvo a insistir, estamos enfocados plenamente en lo que es Santos y bueno, desconocemos. Sé que hay muchos problemas en la parte dirigencial de Ecuador. Es un país que nos dio mucho, siempre estamos agradecidos y nos gusta ser así porque trabajamos cuatro años y no solo el club Barcelona, sino la sociedad ecuatoriana nos recibió muy bien y convivimos de gran manera, pero no puedo decir, sí agradecemos el interés que tienen por nuestro trabajo, pero no puedo decir otra cosa que opinar a la distancia porque estamos muy enfocados en esto y no, Ecuador tiene un entrenador que es Jordi Clive y bueno, no puedo decir otra cosa porque repito, insisto, hay un entrenador encargado y bueno, sí sabemos o nos han manifestado muchas veces el interés que nosotros participamos pero estamos enfocados, repito, en esto exclusivamente. Sí, profesor, preguntarte por el tema de la portería, se hizo mucho ruido por la llegada de la JUT, ¿va de inicio Carlos Sacerredo? Bueno, cuando juguemos con Cruz Azul van a saber, yo lo tengo definido. No me gusta adelantarme nada porque los rivales tampoco nos adelantan nada a nosotros, así que, pero sí, estamos muy confiados no solo con tanto con Carlitos, con la JUT, que se ha incorporado muy bien, siempre insistimos, lo primordial para nosotros es la persona se ha adaptado muy bien al grupo, el grupo lo ha recibido muy bien, es un gran muchacho y ha tenido una gran disposición al trabajo también la JUT, como lo ha sido Polito y bueno, todo el resto de los arqueros así que consideramos que tenemos muy bien encubierto el puesto Adelante, Daniel Sí, hola profesor, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días Tres preguntas rapidísimas, la primera, mucho se ha hablado del caso de Ayrton Preciado ¿Cómo va con su recuperación? Entiendo que se ha alargado su rehabilitación Es así, me imagino, ¿verdad? La segunda, el caso de Rivero, ¿ustedes contaban con él o por qué? Pues un día se despide a través de sus redes sociales y luego regresa y la tercera, entiendo que has estado probando diferentes formaciones y con la baja de Erick Castillo y de Brian Lozano por lesión has intentado una línea de tres atrás Si es así, ¿qué tan viable es que el inicio del torneo lo juegues con cinco atrás o con tres atrás, como lo veamos? Bueno, lo primero de Ayrton, sí, él sentía molestia la misma lesión de la tibia que prácticamente hace un año que lo traía a maltraer seguía sintiendo molestias y él tomó la decisión de operarse cosa que ocurrió la semana anterior, ya se ha dado de alta, está bien seguramente le demandará unos tres meses más o menos su recuperación plena y esperemos que, bueno, esta sea la vez definitiva y pueda ser un aporte que vuelvo a insistir tenemos mucho conocimiento de él, de haberlo enfrentado y es un gran futbolista y es joven y la idea es que se recupere plenamente que siempre tuvo repercusiones con molestias en esa tibia o las dos tibias porque fue intervenido por las dos y, bueno, esperemos que sea la vez definitiva y él pueda retomar ese nivel que seguramente nos ayudará a todos a darnos otras variantes distintas después, obviamente, como dije anteriormente hemos sufrido algunos percances teníamos cierta fortaleza como equipo en algunas posiciones que hoy no las tenemos entonces debemos, nosotros como entrenadores usufructuar una característica distinta que tenemos en el plantel distinta a la del año anterior por más que nos hubiera gustado fortalecer de otra manera sobre todo en las bandas y, bueno, estamos buscando hemos probado distintas variantes repito, siempre con la misma idea de tener un equipo de protagonistas de salir a buscar y, bueno, hemos probado repito, desde que empezó la pretemporada distintos sistemas para ver cómo se adaptan mejor y estamos en esa prueba para hacerlo de definitiva seguramente como llevamos un año y medio largo ya un año y pico largo de trabajo ya hay cosas que están absorbidas de lo anterior y nos da esa posibilidad de buscar esas variantes sin llegar a marear al futbolista y que tengamos esa idea clara así que veremos que es la mejor estrategia para empezar con Cruz Azul pero vuelvo a insistir sin renunciar a nuestra idea ni claudicar en nuestros principios y lo de Octavio obviamente que el club hizo un esfuerzo económico importante por retenerlo por nuestro pedido la idea era retener a ciertos jugadores en la institución se hizo difícil en algún momento por esas diferencias económicas que que había pero hubo un acercamiento de los dos lugares y, bueno, por suerte se pudo quedar con nosotros porque pensamos que Octavio va a ser un aporte muy importante para todo el grupo no solo en los once que juegan sino en la formación del grupo que él también tiene un peso importante en la convivencia en el consejo en ser uno de los jugadores más experientes y que estamos seguros que va a ser un aporte repito no solo en los futbolísticos sino en los humanos Gracias, profe Vamos con Robi Profel, madame, buen día Roberto Fernández del grupo Radio Estero Mairán preguntarte sobre el tema de Balda en su posición nominal en medio de contención ¿lo tienes pensado para que juegue ahí? o quizás cargado alguna banda de acuerdo a sus características ¿cómo lo visualizas? ¿para qué necesidades lo pudieras incluir ahí en el cuadro? Bueno, nosotros se lo dijimos a él lo conocemos mucho a Manuel nosotros tenemos una fortaleza importante en el lugar que él juega que son digamos delante del lugar antecentral es donde se desempeña mejor por más que él pueda ocupar otra función distinta en algún momento pero su fortaleza es allí sobre todo en la distribución de juegos en el armado él ha hecho un gran esfuerzo en la pretemporada lo notamos por debajo del ritmo de los otros compañeros y seguramente le va a llevar un proceso de adaptación a ponerse a la par de los otros pero ha prácticamente cumplido todos los entrenamientos ha hecho un gran esfuerzo reinsisto y bueno hay un jugador que nos puede dar una buena mano en algún momento que lo precisemos e insisto ha trabajado bien su desempeño mayor digamos su fortaleza mayor es ahí sobre la mitad de la cancha por más que en algún momento lo pudimos utilizar en alguna otra posición surdo buenos días profe Humberto Vázquez del Silvio Torrión qué sensaciones qué conclusiones sacas del partido del primer partido pretemporada ante Mineros y cuáles elementos cueniles les ves potencial que has visto en esta pretemporada les ves potencial para disputar un puesto titular así como lo hizo Adrián Lozano hace un año así como lo hizo Garmes también qué elementos de inferiores ves bueno la verdad nos dejó conforme el partido con Mineros más allá de los resultados que nunca priorizamos los resultados en los partidos amistosos lo que priorizamos es el rodaje que sea con intensidad que sea dinámica el entrenamiento sacar buenas conclusiones y fue un buen movimiento la primera práctica digamos oficial que hacíamos contra un rival más allá del resultado nos dejó conforme nos dejó algunas cosas que todavía no estamos haciendo bien una variante táctica como la que empleamos el otro día se adaptaron bastante bien la mayoría así que desde ese punto de vista quedamos conformes y obviamente tenemos que seguir evolucionando para lo que se nos viene que es bastante duro y después prácticamente todos los jugadores que hemos incorporado porque están en primera división es porque le vemos potencial que pueden competir por la por por el puesto ¿no? obviamente no queremos acelerar los procesos no queremos apurarlos este pero tanto Santiago Carrillo Gámez que ya ha participado Lozano Adrián que se incorporó en los últimos días porque también estuvo estuvo lesionado con aquella fricción que lamentablemente sufrió con con el huevo este y también está bastante retrasado porque no pudo hacer la pretemporada no pudo viajar con nosotros y se incorporó la semana anterior días bueno hay una cantidad de elementos que seguramente nos van a hacer un aporte y dar una mano y seguramente dependiendo de ellos se pueden ganar un lugar aquí lo que buscamos es funcionamiento por sobre todas las cosas y después obviamente rendimiento un día va a resaltar uno un día resaltar otro pero si vemos que alguno de ellos está mejor de los que sobre todo repito en la adaptación en las sociedades que tratamos de formar seguramente van a tener participación como la han tenido y seguramente la van a seguir teniendo Luis Jiménez del grupo Multimedios tengo tres preguntas el primero no es el tema que si ya tienes tú definido el capitán que va a ser el capitán para esta próxima temporada para este próximo torneo otra pregunta que tengo es el tema de la pretemporada si se te hace suficiente estos tres partidos para encarar ya el inicio de este Guardianes 2020 y el último el caso de Gael Sandoval ¿cómo lo has visto en esta pretemporada con ustedes? bueno el capitán va a ser Julio Furch Julito va a ser el capitán nuestro un compañero muy respetado y que tiene mucha ascendencia sobre sus compañeros sobre todo por el don de gente y buena persona que es en la institución y en el club después lo deja él bueno también como Valda le está costando su adaptación a la metodología que es distinta ni mejor ni peor simplemente distinta a lo que hacía anteriormente también se incorporó un poco más tarde y está en ese proceso de adaptación está sufriendo un poco pero se ha incorporado muy bien desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de la disposición del trabajo está haciendo un esfuerzo importante también por más que viene un poco más retrasado porque se incorporó en el medio de la pretemporada y cuál era la otra que me hiciste la del capitán la de Sandoval ah los partidos los partidos sí seguramente hubiéramos querido algunos partidos más de pretemporada pero no son sencillos conseguirlos por esta circunstancia del COVID-19 y porque obviamente también los desplazamientos bueno la cantidad de condiciones que seguramente nos hubiera gustado alguno más pero estamos conformes con los partidos que realizamos y sobre todo con el trabajo hecho previamente que seguramente va a dar sus frutos en el campeonato ¿verdad? 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 perdón perdón era Choy ¿verdad? disculpe ok adelante adelante profe buenos días Jesús Cázares te saluda tengo una duda por ahí como equipo perteneciente al grupo Orlegui en algún momento te consultaron a ti si querías o que se tenía la posibilidad de que quizá Renato iba a llegar a Santos Laguna digo finalmente está en Atlas pero en algún momento te hicieron alguna consulta acerca del jugador no no me hicieron ninguna consulta en ningún momento ¿me escucharon? sí no no me hicieron ninguna consulta por ahí repito ahora sí profesor buenos días bueno de hecho yo también te iba a preguntar ese tema de Renato pero también quisiera que nos dijeras un poquito cuáles fueron las condiciones o lo que te puede aportar jugadores el caso de el mismo Gael Sandoval no sé si tú lo hayas pedido lo conocías tal vez ya lo habías visto pero tú lo pediste o se te dio la posibilidad a ti para traerlo y también que nos platicaras un poquito el caso de este muchacho de Ronaldo Prieto cuáles son sus características y tú cómo lo piensas utilizar para tu esquema bueno sí Jael me lo ofreció el club y bueno dentro del abanico y de posibilidades que teníamos pensamos que era de lo mejor que él tiene una historia en el club cosa que nos gusta respetar y ha tenido un buen nivel en otras circunstancias que le hizo llegar a Chivas así que dentro de esas posibilidades aceptamos su venida lo de Prieto también es más o menos similar él tuvo un destacado digamos en Tampico y dentro de las posibilidades que teníamos también es un paso hacia adelante él el venir aquí es un zurdito que tiene buenas condiciones que juega por la banda por más que puede jugar en alguna otra posición también está en un proceso de adaptación y sufriendo un poco toda esta metodología de trabajo pero se ha integrado muy bien y va a ser un aporte el caso de Govea también dentro de las posibilidades que teníamos de traer precisamos un zaguero para completar los cuatro que generalmente necesitamos en un plantel se ha incorporado quizás han sido de los mejores que se ha incorporado porque se le ve muy adaptado al proceso de trabajo y no ha sufrido tanto como los otros y bueno ha sido un buen elemento y se ha incorporado muy bien como persona repito después el otro que se incorporó Govea si ya le hablamos de Govea Prieto Sandoval Osejo bueno Osejo teníamos conocimiento de él el año pasado tomamos la decisión de a pesar de que podía tener minutos con nosotros bueno tratamos de no ser egoísta y que él tuviera una evolución en su juego y sobre todo continuidad en Ida Tampico y bueno tuvo un muy buen rendimiento decidimos traerlo y estamos seguros que nos puede hacer un aporte seguramente tiene una tarea difícil y complicada porque hay muy buenos futbolistas sobre todo por el centro pero también ha trabajado muy bien y prácticamente ha completado los trabajos todos los días no sé si me falta la JUD bueno la JUD ya les dije anteriormente también que se ha incorporado muy bien como persona un gran muchacho que se ha sumado a trabajar y con gran humildad cosa que nos complace mucho porque bueno seguimos manteniendo los pilares digamos de buena convivencia en el grupo que creo que es fundamental para cualquier tarea que intentemos lograr ¿Aaron? ¿Qué tal Guillermo? Buen día para ti para todos quienes están conectados para todos también esperando que estén bien gracias yo quería preguntarte precisamente en el tema de los partidos de pretemporada me queda claro has dicho ya que estamos conforme con lo que se va a tener y me queda claro de la dificultad de tener más partidos pero estoy seguro también me queda claro que quisieras un poquito más entonces los partidos son enfocados a dos cosas primordiales que tú puedas observar a los jugadores y dos darle al equipo ese rodaje que necesita ¿cómo vas a solventar esto? ¿cómo trabajar para darle al equipo el rodaje que requiere para cuando llegue el mantazo inicial en el partido contra el jugador? seguramente mucho trabajo diario nosotros nunca nos alejamos del balón ni en pretemporada ni en ninguna circunstancia seguramente el ritmo de competencia lo vamos a ir adquiriendo a medida que vayamos generando eso obviamente que esta cantidad de clubes que están jugando un campeonato seguramente llevan un poco de ventaja porque les da la posibilidad de competir en distintas maneras que quizás los que no lo hagamos pero bueno nunca me gusta quejarme de nada ni afrontar ni tomarlo como excusa estas cosas sabíamos que iban a ser así intentamos minimizar haciendo algunos partidos las circunstancias fueron estas estos son los mejores rivales que hemos podido conseguir y seguramente nos va a servir para seguir evolucionando y cuando empiece la competencia con Cruz Azul hayamos tenido muchos pocos rivales o muy buenos vamos a intentar salir a ganar así que lo más importante es como lleguemos y que seguramente vamos a llegar en muy buenas condiciones al partido con Cruz Azul y con muy buena disposición que seguramente si algo nos falta lo vamos a suplir con las ganas y el tesón que tiene todo este grupo que es muy bueno buenos días te saludo con mucho gusto a ti a todos están conectados bueno yo quiero preguntarte ya tuviste tu primer partido amistoso del cual has hablado físicamente y futbolísticamente como se encuentra el equipo del 1 al 100 en vista de que bueno ya faltan dos semanas aproximadamente para que arranque el torneo y la segunda es que tanto te afectó bueno saber que no vas a poder contar con Ayrton Preciado en tres meses bueno voy a empezar por lo último o sea lo de Ayrton nos afectó bastante sumado a Lozano y a la partida de Eric entonces perdemos algunos jugadores de determinada característica que se nos hace difícil encontrar hoy y que si teníamos repito como fortaleza del año anterior pero bueno hay que adaptarse a las circunstancias que estamos viviendo y buscar otro rodaje y otras sociedades distintas a las que teníamos en esa tarea estamos prácticamente desde el inicio de la pretemporada y bueno después se me hace difícil manejar porcentajes porque puede siempre uno entrar en confusiones desde ahí pero obviamente estamos en una etapa distinta a la que estábamos hasta hace una semana que era de sumar cargas permanentemente entrenar en triple jornada y hoy estamos en un afinamiento en una baja de cargas y apuntando más a la parte futbolística y táctica para afinar esos dos detalles vuelvo a insistir que más allá del porcentaje cuando inicia el campeonato cualquier deficiencia que tenga tenemos que suplirla con la gana la disposición pero estoy seguro que vamos a llegar a un porcentaje muy alto para empezar la competencia y seguramente nos va a dar el rodaje de los partidos nos va a dar un mejoramiento en el ritmo de competencia que solo la podemos adquirir cuando empecemos a competir Guillermo de nuevo con otra duda está claro que el tema económico resonó en la liga ha habido pocos movimientos que llamen tanto la atención y parece que ha sido un tema donde ha recaído fuertemente en todos los clubes en este momento nuestra mayor referencia es lo que se fue con la copa México donde están ocho equipos en donde también quizás se han destacado dos cuando mucho tres y los demás también con actuaciones muy discretas en partidos de preparación mi duda es de acuerdo a lo que has visto en este torneo de acuerdo a lo que estás viendo de este equipo con las limitantes por lesión de la gente que tengas considerada que a la mera hora no van a poder estar con la gente que te ha llegado donde ves a Santos en el torneo sabiendo por supuesto el cambio de sistema de competencia donde pasan cuatro directos otros ocho van a un repechaje ¿dónde estás viendo a Santos para tratar de pelear en este Apertura 2020? Indudablemente tratando de llegar entre las cuatro precisiones principales porque lo que asegura y da tranquilidad es verlo trabajar diariamente las ganas la disposición lo mucho que respetaron en el trabajo en este paréntesis que tuvimos desde que empezó esta pandemia porque llegaron nadie llegó con un gramo de más llegaron con un buen porcentaje de grasa muy adaptados a los entrenamientos prácticamente no lo sufrieron y eso habla que cumplieron prácticamente todos los entrenamientos que tuvimos cuando no entrenábamos individual que nosotros le pasábamos un poco por Zoom o por videollamada o por distintas vías los entrenamientos así que estoy muy confiado que vamos a estar en los cuatro primeros para que nos dé tranquilidad por más que el objetivo primordial y más importante es clasificar a la liguilla y bueno después tratar de obviamente definir el torneo que eso sería muy importante para el club para la institución y obviamente para los jugadores Daniel Daniel Profesor por acá otra vez Daniel Velasco Tudene ayer que hacía como la formación o como se se pudo haber parado el equipo en el partido frente a Mineros Santiago veía que tenías 14 jugadores si mi cuenta no falla como sustitutos y que jugadores jugadores de primera talla que pudieran ser titular en casi cualquier equipo del de la liga MX no te parece que tienes un equipo sumamente competitivo que inclusive podría caer hasta en los sobrados para el campeonato si, si dada la circunstancia que lo hemos hablado dada la circunstancia que no tenemos Copa México que es una lástima por todos esos restos o la cantidad de juveniles que tenemos que seguramente les provocaría una buena experiencia poder participar pero las circunstancias están dadas así estamos muy conformes con el plantel que tenemos vuelvo a repetir las fortalezas que tenemos hoy son distintas a las que teníamos el año anterior pero estamos muy conformes y está siendo muy competitivo el adquirir un puesto para jugar obviamente siempre buscamos lo primero que nada más allá de los nombres del funcionamiento el otro día fue muy bueno pero recién comenzamos y tenemos mucho recorrido así que bueno estamos muy conformes con el plantel que tenemos y eso es lo que nos da la tranquilidad de que seguramente vamos a estar en esos lugares que tenemos planificados y que tenemos como objetivo y meta poder llegar ¿qué tanto va a cambiar tu sistema ofensivo sin Brian Lozano? ¿quién va a ocupar ese puesto y cómo llegar al frente? ¿va a variar mucho en ese sentido? seguramente estamos buscando variar la figura de inicio por más que nosotros insistimos muchísimo en la movilidad en la rotación de los futbolistas para buscar los espacios y no tenemos ningún Lozano detrás o alguien similar o repito hemos perdido tres o cuatro jugadores de esa característica que nos hace difícil mantener la misma idea entonces tenemos que buscar algunas variantes porque las fortalezas vuelvo a insistir son distintas a las que teníamos el año anterior y si nosotros queremos repetir por más que en algún momento podemos volver a la figura que teníamos antes y no la descartamos bueno estamos buscando esas variantes repito que hemos intentado implementar para ver la adaptación de ellos la sincronización colectiva y sobre todo la generación de fútbol que es una de las cosas que más nos importan y el mayor provecho de los futbolistas que tenemos para hacerle daño al rival y obviamente tratar de que no nos hagan daño el otro día quedamos conformes pero también habíamos entrenado en la pretemporada otra figura distinta por más que vuelvo a insistir buscamos mucho la rotación de los futbolistas mucho la movilidad y de lo que habíamos visto en la pretemporada vimos más fortalezas en esta ejecución que en la anterior pero no la descartamos ni en la otra que veníamos haciendo anteriormente por más que vuelvo a insistir perdimos algunos jugadores que son determinantes en el caso de Brian específicamente es un jugador de muchísima jerarquía que seguramente lo vamos a extrañar en el momento que no los tengamos pero trataremos de simularlos desde el primer momento y que bueno cuando él llegue se inserte en un andamiaje distinto y que sea un aporte también a medida que él se sienta mejor vamos con las últimas dos Choy y cerramos con el Profe sabemos que Santos es un equipo que le lleva mucha ventaja en cuanto al trabajo con fuerza básica a algunos otros equipos con lo que ha pasado con la pandemia pues el mercado ha cambiado quizá mucho en cuanto a atraer bombas jugadores importantes al jugador mexicano ¿te han pedido o tú mismo has pensado que en este torneo será muy importante será aún más importante echar mano de las fuerzas básicas de todo ese de cosechar digamos todo lo que Santos ha trabajado es un torneo y son las circunstancias las que ayudarán a que más jugadores de Santos aparezcan si, si estamos seguros que si nosotros prácticamente desde que llegamos incorporamos muchos juveniles que vivimos con condiciones y la gran mayoría o prácticamente todos los que están con nosotros ya habían sufrido un proceso de trabajo anteriormente con nosotros y la adaptación a la pretemporada que fue dura fue espectacular de todos ellos así que estamos seguros que van a tener minutos estamos muy muy ilusionados con muchos de ellos porque han tenido un gran nivel nos quedó un grupo numeroso para una competencia sola esa la estamos buscando seguramente como mandamos no sé a Epson Martínez que me hubiera gustado tenerlo aquí pero seguramente iba a tener poca competencia para lo que teníamos y entonces decidimos mandarlo a Tampico para que él pudiera seguir con ese proceso de evolución y pudiera tener competencia estamos analizando si podemos mandar algún otro muchacho más que seguramente pueda tener pocos minutos para que él siga evolucionando y cuando venga vengan fortalecidos como por ejemplo Vinosejo porque es una competencia mayor a la Sub-20 que a veces mandamos muchos allí también y bueno pero estamos realmente muy conformes y estamos completamente seguros que van a ser un aporte muy importante porque se abre un abanico más grande también podemos tener 5 cambios vamos a tener 10 o 11 suplentes en el banco cosa que antes teníamos menos así que de hecho van a tener un poco más de participación de lo que tenían antes a pesar de no tenemos la Copa México que seguramente si me preguntás a mí me hubiera gustado tenerla porque me da competir en otro campeonato y le puede dar participación a otros futbolistas pero bueno el calendario está hecho así y estaba muy cargado pero sin ninguna duda va a ser una fortaleza el aporte de los juveniles sobre todo por la gran forma que se ha trabajado en las divisiones en las divisiones formativas y que van a ser un aporte indudable para la primera división como lo han sido el año anterior vamos con la última de hoy profe bueno preguntarle en el tema de Ayrton Preciado y Brian no se quedarán registrados para el momento en el que se puede echar mano y si además de ellos hay alguien más que no esté entrenando al parejo no no están todos todos a la orden son ellos dos que están lesionados y que seguramente si no lo hemos conversado pero seguramente si los dos van a estar en la lista para el campeonato y bueno en el caso de Ayrton son alrededor de tres meses puede ser un poco más un poco menos y en el caso de Losanos son seis meses pero estamos seguros completamente seguros que conociendo el huevo ya anda acá a la vuelta todos los días va a celebrar su proceso de recuperación y prontamente va a estar con nosotros pues listo muchísimas gracias a todos muy amables y gracias por incorporar esta plática les estaremos enviando el material en alta para que lo tengan ahí a consideración y les informaremos de cualquier novedad de manera oportuna gracias a todos un abrazo grande para todos gracias gracias hasta luego